Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy bienvenidos a la isla de los animatrónicos! Antes que nada, vamos a dejar una vez de 1000 likes para más episodios de esta serie que tanto os encanta. Tenéis mi Twitter en la descripción, el Twitter de LUTORLANDIA, que desde aquí le doy las gracias una vez más por hostearnos. Esta magnífica serie, tenéis también el canal de León, aunque chicos nunca lo pongo, pero el canal de León está ahí, ¿vale? Así que ya sabéis, pasaros por ahí. Y dicho esto, se está haciendo de día. ¡León! ¿Qué haces? León, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no puedo dormir tranquilo con esto aquí, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Y qué hacemos? Se está haciendo de día. Van a ser las 6 AM. Las 6 AM en teoría se desactiva. ¿Se desactiva? Sí, espera, tengo aquí el libro. Vale, 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 vale. A ver. Mucho cuidado con esto. El animatrónico que le trata de matarnos por la noche. Se desactiva a las 6 AM. ¡Eh! 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 ¡Se ha movido, eh! Claro, no está activado. A las 6 AM se va a desactivar. Falta una hora para que se desactive. ¿Qué narices? Y en cuanto se desactive, no sé, podríamos ver... ¡No! ¿Qué haces? Lo siento, lo siento, lo siento. No lo mates, no lo mates. Lo necesitamos. Quería comprobar una cosa. Vale, vale. ¿Hay más animatrónicos fuera? Parece que no, ¿no? No sé, voy a mirar, a ver. Vete a mirar. ¡Uf! Vale. Eh... ¿Y qué hacemos con este? Eh, no sé, voy a decirte si estos... si los que hay ahí fuera me atacan. Madre mía, es que es un... es súper extraño este. Sí, 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 ¿eh? ¡Te atacan! Vale, 6 AM, 6 AM. En teoría ahora se tienen que desactivar. Vale, 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 vale. Este no me gusta nada, ¿eh? Me da mucho miedo. Vale. Bueno. Amigo, te voy a dejar aquí. Se ha desactivado ya. Vale, perfecto. Eh... Tengo todo lo que necesito. Uy, se están pegando ahí. Vale, voy rápido. Ay. ¿Qué es eso? ¿Escuchas eso, Zeta? Sí. ¿Qué diablos es? ¿Es el que mataste? Parece la canción de... De pajaritos por allí, pero inversa. A ver. Vamos, vamos fuera. ¿De cuál viene? Cuidado, cuidado, cuidado. No, pero de esto no es. Pero estos están activados, ¿eh? Están activados. ¿Cómo vas a...? Pero, ¿por qué? Ah, tengo una idea. Espérate. Se acabó. No tenemos munición en el tanque. Ah, pero tampoco... No. A ver, déjame, voy a mirar. No tiene gasolina, ¿eh? Creo. Si llevas tú, pon... Vale, 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 me matan, ¿eh? Cuidado. No, no, no. Ah, demonios. Aparta, aparta. Me aparto, me aparto. Acaba con ellos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Dame un poco más de tiempo. Vale, vale. Ya están. Uf. Nos han dejado un montón de arena, ¿eh? Vale. Oye, déjame pilotarlo. Por favor. Vale, vale. Voy, un momento. Voy a dejarte el depósito lleno. Vale. Ay. Eran... Pero, ¿emitían música estos? Porque... Creo que sí que eran ellos, ¿eh? ¿De verdad? Toma, toma. Está el tanque recargado. Voy. Y listo para usarse. No nos debe quedar mucha gasolina ya, ¿no? Eh, no, no. He recargado el tanque entero. Aún tenemos gasolina, tranquilo. Vale. Uf. No sé si manejar esto. Cuidado. No, no, no. Uf. Vale, despacio. Vale, espera, espera, espera. Ahora monto y uso la munición. Vale, vale. Probamos de tratar... Uf. Uy, lo siento. Vale, solo... Simplemente quería probar la munición. Vale, voy a intentar subir por aquí. ¡Ja! Vale, vale. Cuidado, cuidado. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale, vale. Vamos a intentar llevarlo... Vale, vale, vale. ...pa dar una vuelta, ¿vale? Para ver qué hay por aquí. Simplemente tengo curiosidad. Cuidado, bichines. Vale. 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 Vale, vale. Los mobs que vea y todo voy a ir disparando. Vale, 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 vale. Súper fuerte esto, ¿eh? Sí, sí. Estás destrozando prácticamente todo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Tengo miedo que este cacharro deje de funcionar. De un momento a otro, pero... ¿A dónde quieres llevarlo? Quiero... Quiero... Simplemente quiero llevarlo para... Pues para tener práctica con él. Por si en algún momento lo necesitamos. Que nunca se sabe. Oye, con respecto a lo que está sucediendo, ¿qué piensas? Tenemos que volver antes de que anochezca para investigar al... ¿Y esta costa? ¿A dónde llevará? No lo sé. Vale, giro. Si ves algo raro, tú dispara. Sí, sí, sí. Sigo sin entender por qué nos dejaron aquella nota. Realmente no hemos encontrado nunca a un superviviente. Bueno, hemos encontrado... Tenemos que encontrar a ese ya. Al Dr. Muzz, pero... ¿Y ese chico que nos deja las notas? No sé. Vale, por aquí voy bien, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a romper esto. No, 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 no. Cuidado, cuidado, no vuelques, ¿eh? Voy a intentarlo. Voy a abrirte un poco, paso disparando a los árboles. Vale, gracias. Es la primera vez que manejo un cacharro de estos. Sí, sí, tranquilo. Déjalo un poco alejado de casa para que no... Sí, ¿tú crees? Para que no sospechen. Sí. Déjalo en la... Sigue adelante, hasta la costa aquí. No, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Tiene un buen sistema de suspensión y de equilibrio. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, pero aún así... Vale, déjalo aquí en la costa. Vale, vamos a dejarlo aquí. Vale, ya está, ya está. Déjalo ahí. Vale, vamos. Bueno, tenemos tiempo de perder. Hay que investigar al... Podríamos también tratar de construir algún vehículo terrestre o algo. Es que un coche sería demasiado. ¿Alguna moto o algo? Eso conllevaría más material. ¿Tenemos suficiente? Podríamos... Yo creo que podemos conseguirlo, pero... Pero tampoco estoy seguro. ¿En los planos que hay en casa hay alguno sobre esto? Sí, hay planos sobre todo. Ahora miraremos qué podemos construir. Vamos a avanzar por aquí. Vale, 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 vale. Es por aquí, ¿cierto? Oye, me estoy perdiendo. ¿León? Demonios. ¿León? ¿Dónde está? ¿León? ¿León? Zeta, 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 ¿qué haces ahí arriba? Aquí, no sé. Hay que cruzar esta montaña para llegar a casa. Vale, ¿no me contestabas? No, no te escuchaba. Vale. Vamos, vamos. ¿Por dónde vamos? Eh, tú sabes el camino. Es que yo soy un poco de desastre para esto. Ya lo sé. A ver, déjame orientarme. Creo que para allí, ¿verdad? A ver, ven un momento. Si... Si estábamos rodeando por allí, entonces... Eh... Creo que es de frente. ¿Seguro? Sí, ¿no? Bueno, podemos rodear... ¿No crees que pueda ser por aquí? Podemos rodear la costa. Zeta. ¿Por dónde? Por aquí. ¿No crees que pueda ser por aquí? Eh, no lo sé. Tú lo sabrás mejor que yo. La verdad es que no tengo mucha idea. ¡Eh! ¿Qué? Dios, ¿qué es eso? Más animatrónicos. Mierda, mierda, mierda. Vale, nos están siguiendo. Vámonos. Da igual por donde sea. Vamos a seguir hacia delante. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hacen ahí? No lo sé. Nos habrán seguido o algo. Estaban quietos, ¿eh? Claro, es de día. Pero ¿cómo nos han seguido de día? Vale, vale, vale. Eso significa... No, o sea, si están quietos es que están desactivados. Y de día no pueden seguirnos. ¿Y cómo lo han hecho? Eso significa que ellos no nos han seguido. ¿Qué? Alguien los ha puesto ahí o algo. Seguramente haya sido el prototipo origen. El prototipo origen, es verdad. Me hablaste de él. Pero no entiendo nada. O sea, ¿habrá sido posterior o anterior al prototipo 25? No tengo ni idea. Lo que está claro es que acabamos con un animatrónico gigante y ahora... Y ahora nos enfrentamos a uno que es incluso más poderoso en teoría. Lo que sí está claro es que por mi culpa nos hemos perdido. No, no, tranquilo, ven. A ver. Qué desastre soy, lo siento. No, 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 no. Tiene que ser por aquí. ¿Tú crees? Oh, me he hecho algo de daño. Seguro. Vale. Confío en ti. Vale, si bordeamos la costa en teoría llegaremos. Eso es. Vale, pues vamos a tratar de hacer eso. Guau, pedazo de montañas. Sí, ¿verdad? Esto es increíble. También es precioso, pero claro. Sabiendo lo que contiene la isla, pues... Se le quita bastante. Vamos a tratar de llegar hasta la costa y a partir de ahí ya bordearemos. Vale, 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 vale. Pero oye... Tenemos que llegar antes de la noche, que no se descontrole el animatrónico sin nuestra vigilancia. Es verdad, el animatrónico. ¡Mierda! Joder, no tendría que haberlo pillado. Ahora por mi culpa estamos perdidos. No, no, tranquilo, tranquilo. Tenemos que estar cerca de casa. Dime que estamos cerca, por favor. A ver, mira, por aquí ya veo árboles. Quizás sea esta montaña. Vamos, por favor. Tenemos que llegar ya. Y si no... Si no, nos pegamos a la costa y ya está, ¿eh? Vale, y si no tendremos que acampar por aquí, ¿eh? Vale, por donde estos árboles creo que puede ser. No, pero es que no podemos acampar, tenemos que ser lo más rápidos posibles en llegar ahí. Lo sé, lo sé, pero joder... Ven, mira. ¿Qué? ¿Es esto? Recuerdo que hace un año nos metimos en un sitio de esos. Vamos a seguir, vamos a seguir. Olvidemos eso. No me gusta la idea. Vale, ¿será por aquí o no? Pues tiene que ser por aquí, atravesando este bosque. ¿Y si no es aquí? ¿Si nos hemos perdido? Me voy a sentir culpable. La hayamos cambiado de isla sin saberlo. ¿Tú crees? Si esos animatrónicos estuvieran ahí para hacernos cambiar de isla sin que lo supiéramos. Pero no tendría mucho sentido eso. Y ahora estemos en otra completamente desorientados. Sí, porque si el animatrónico que atrapamos se descontrolaría dentro de casa y podría destrozarnos todo. Y dejarnos sin nada. Oye, ¿qué hacemos? Se está haciendo de noche, Zeta. Tenemos que llegar lo antes posible a casa. Pero no vamos a llegar. Se hace demasiado tarde ya. Hay que parar. Tiene que haber de alguna manera. No te rindas. Pero me he ido muy lejos. Si el animatrónico se descontro... Es que... Piensa en lo que puede pasar. ¡Eh, mira! ¿Qué? Titanio, del que nos pidió el Dr. Mons en su momento para... Para hacer la trampa. Que bueno, al final era todo una mentira, pero... Ya, bueno, es igual, déjalo. Oye, deberíamos quedarnos por aquí. De verdad te lo digo. ¿Seguro? Espera, veo costa. ¿Cómo? Pero la costa no tendría que estar aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde diablos estamos? Vale, Zeta, creo que sé cómo podemos regresar a casa. ¿Cómo? Es muy arriesgado. Pero en serio, deberíamos acampar aquí ahora. Es muy arriesgado, pero creo que es la manera que... La única manera que tenemos de regresar a casa. ¿Y no lo podemos hacer al amanecer? Tenemos que llegar lo antes posible. Ya, pero... Tenemos que encontrar un animatrónico y que venga por nosotros. Recuerda que cada vez que nos dejan inconscientes... Sí, lo recuerdo. Nos llevan a casa como para volver a intentar matarnos. Vale, pero espera. No lo vamos a hacer ahora, de verdad. Necesito relajarme y descansar. Te lo pido, por favor. Vale. ¿Qué miedo me da esto? Yo haré guardia. Bueno, vamos a hacer una rica. ¡Gracias!